El striker destruido en la región de Kurs tenía tripulación estadounidense. Y lo dice este canal. Dice el canal ahora tiene una lista de nombres de militantes estadounidenses en el vehículo de combate. Sí, como aclara la fuente, las tropas rusas ya se han reunido con mercenarios extranjeros, ya se han encontrado con mercenarios extranjeros en el campo de batalla como parte de la operación militar especial. Pero con soldados estadounidenses de forma regular, Alberto, hasta ahora no había habido un encuentro como el que estamos comentando actualmente. ¿Tripulación estadounidense dentro del striker? Sí, es algo que nos estábamos preguntando hace tiempo ya. Bueno, ¿hasta qué punto los equipos estadounidenses son tripulados, obviamente, por estadounidenses? Estadounidenses, claro, los lanzamisiles, sin lugar a duda, son manejados por soldados estadounidenses. Pero los vehículos especiales, tanques, ¿realmente los tanquistas ucranianos podían manejar con la misma destreza un tanque Abrams que un estadounidense? Bueno, pues, ojo, porque aquí estamos viendo strikers. Y esto nos da una idea de por qué Ucrania quizás estaba reservando los tanques Abrams estadounidenses. Hace tres o cuatro semanas, Miguel nos trajo una noticia en la que se evidenciaba que Ucrania mantenía escondidos esos tanques sin llevarlos al territorio de lucha. Quizás porque no tenía tanquistas cualificados para operarlos. Y es que no nos debe extrañar que en más de uno de los tanques que han caído durante los últimos meses hubiera soldados estadounidenses. Claro, soldados estadounidenses que, fuera de sus labores habituales, ejercen de mercenarios para Ucrania. Ahora, lógicamente, aparecerá si este tal o cual soldado vivía o había vivido desde pequeño en un condado de, no sé, Massachusetts, por poner el ejemplo. Aparecerá un obituario en el periódico local diciendo que le había dado un infarto o que, pues yo qué sé, ya sabéis, que un día estaba viendo la tele y le pasó cual cosa o que se fue de viaje y cayó por un precipicio. Todo ese tipo de noticias ridículas que se han utilizado durante los últimos dos años para intentar tapar el sol con un dedo. En fin, amigos magos, poned en comentarios qué es lo que os sugiere esta información. Rusia recupera la mitad del territorio perdido en Kurs. Dice esta noticia que las tropas del ejército ruso han recuperado la mitad del territorio que perdió anti-Ucrania en la región rusa de Kurs, una zona considerada clave para el plan de victoria del presidente Zelensky. Un alto comandante ruso de Chechenia dijo que aproximadamente 50.000 soldados rusos están haciendo retroceder a las fuerzas ucranianas que tuvieron que huir o terminar achicharradas. La mitad del territorio que estaba ocupado por el enemigo ya ha sido liberado. Blogueros militares rusos y ucranianos bien conectados han estado informando desde el sábado que las tropas de Moscú han roto sectores de las líneas del frente en Kurs, donde Kiev lanzó la operación el 6 de agosto. Zelensky ha insistido en que la situación se ha estabilizado, pero el Instituto para el Estudio de la Guerra con ser en Estados Unidos y que mantiene opiniones pro-ucranianas dijo haber constatado mediante evidencia visual que Rusia ha recuperado el 46% del territorio. Pero fijaos lo que dice aquí, las lluvias estacionales han convertido el suelo en barro en la región de Kurs, lo que otorga a Rusia una ventaja porque sus fuerzas utilizan más vehículos de orugas que las tropas ucranianas. Hombre, 46% prácticamente la mitad y lo está diciendo el Instituto para los Estudios de la Guerra. Los chicos adscritos a, ya sabéis, Victoria Nulan y demás Neocon. Ese panfleto es uno de los voceros de los neoconservadores estadounidenses. Con lo cual, si dicen eso, es que es una verdad como un templo. Y hemos visto mapas estos días de cómo se está produciendo una pinza rusa sobre las tropas en Kurs, que no queden embolsados porque si les sucede eso, estamos hablando de miles y miles de soldados ucranianos. Veremos, ¿eh? Realmente la tragedia en Kurs para Ucrania es terrible. La velocidad a la que están perdiendo ese territorio. Al principio, en agosto, cuando entraron para, de algún modo, secuestrar la central nuclear de Kurs, día sí, día también, el telediario nos decía, ¡oh, y por favor! Es que han alcanzado una nueva localidad. Llevamos ya mucho tiempo sin que se oiga nada de Kurs. También lo anticipábamos aquí, lo cual no era difícil. Anticipar que cuando ya la cosa termine, es decir, cuando ya los rusos pongan orden ahí y empiecen a poner orden, en el telediario no sabrá nadie nada de esa incursión. Todos los días teníamos información. En cuanto ya no, el chico de la moto, el soldado que cogía la moto y entraba en Kurs lo máximo posible para sacarse un selfie en el cartelito de la localidad, de cara a hacer creer a los ciudadanos en los telediarios que Ucrania iba avanzando por las localidades hacia adentro, ese chico o Bea fue eliminado o se quedó sin moto o simplemente ya se hartó de exponerse a lo que se estaba exponiendo. O igual fue preso. Entonces ya se acabaron las noticias en el telediario. Ya no existía Kurs. Ya no existe Kurs. ¿Por qué? ¿Por qué no le puedes contar a la gente que hay avances ucranianos? Lo cual ya era ridículo en su momento y ahora ni os cuento. Esos son los medios occidentales. Ya no existe Kurs. Nos dice Reynold Pedre. Alberto, estos chicos que se hacían las selfies de pueblo en pueblo fueron eliminados por un dron ruso en el mismo momento en que trataban de hacer una fiesta con un cartel mal hecho que transportaban. No es exactamente Reynold Pedre a qué evento te refieres. No me extrañaría que hubiera pasado exactamente lo que nos estás diciendo. Pero sí, desde un principio se veía que era todo una trampa. O sea, el hacer creer en los telediarios a la gente que Ucrania avanzaba firme en el interior de Rusia. No tenía ni pies ni cara. Bueno, Irán que deja la puerta abierta al ataque para el que se siente totalmente legitimado. Israel no nos dejó otra opción. El presidente iraní anuncia un nuevo ataque contra Israel. La posición de Teherán con respecto a su respuesta a los recientes ataques israelíes contra objetivos estratégicos en Irán parece haber cambiado a una más asertiva. El presidente Masoud Bezeskihan dijo que Israel no deja a Irán otra opción y lo obliga a emprender una respuesta completa a los recientes ataques. La declaración se produjo en medio de informes sobre la disposición del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica para lanzar un ataque masivo con misiles contra objetivos estratégicos israelíes. Israel no nos ha dejado opción y nos está obligando a responder plenamente a los recientes ataques. Es el comentario de Pezeskihan. Estados Unidos advirtió previamente a Israel de una posible respuesta de Irán que podría ser mucho más poderosa que el ataque anterior. Las tensiones entre Irán e Israel aumentaron significativamente después de los ataques a la planta iraní en Parchim, donde fueron inutilizadas las escasas instalaciones de producción de combustible para cohetes, así como varias divisiones del sistema de misiles antiaéreos S-300. Los expertos señalan que un posible aumento de las acciones militares por parte de Irán podría provocar una grave escalada del conflicto en Oriente Medio. Alberto, la siguiente nos dice aquí, dice, Irán determinará tiempo y forma de responder a la agresión israelí. La portavoz del gobierno de Irán, Fatemid Mohajerani, informó que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional determinará el tiempo y la forma para responder a la agresión israelí el pasado viernes 25 de octubre. Esos ataques constituyeron una violación de la soberanía del país e Irán ejercerá su derecho a responder de la mejor manera posible. Israel cree que puede socavar la unidad nacional en Irán mediante sus acciones, pero en realidad fortalecen la cohección y la unidad entre los iraníes, confirmó la portavoz. Pues sí, es muy sencillo. Ahora Netanyahu intenta hacer creer al mundo que el ataque de Irán hace dos semanas, esos 200 o 400 misiles, pero fíjate, nos han atacado sin haber hecho nada a nosotros. Y en función de ese argumento, pues pretende que Irán obviamente se jame y se coma con patatas el ataque israelí de hace tres noches. Bueno, pues parece ser que no va a ser así. Independientemente de que ese ataque fuera coordinado por Estados Unidos y muy medido, muy medido, también los resultados fueron discretos por la formidable defensa iraní durante ese ataque, defensa antiaérea, que no imaginábamos que existía en esa medida, pero el ataque fue tal. Y ya lo decía ayer Khamenei. No podemos restarle importancia a ese ataque porque no haya conseguido todos los objetivos que pretendía. Con lo cual, veremos, porque Irán está ahora mismo legitimado para llevar a cabo otra respuesta. Amigos, recordad que tenéis una encuesta en el chat que nos ha puesto Miguel. ¿Creéis que se producirá el ataque de Irán a Israel esta semana? Ponédnoslo. Luego decimos el resultado. Además está muy ajustadito. Miguel, seguimos. Bueno, vamos a ver qué sucede, porque tú piensas, Alberto, que va a ser un ataque muy agresivo o Irán pensará un poco con la cabeza y asesorado también por Vladimir Putin, porque ahí sonarán los teléfonos entre peces que han Putin, Lavrov y compañía, también con los segundos de a bordo. Llevará a cabo una respuesta más limitada. Es que, fíjate, incluso aunque hiciera un ataque igual que el anterior, ya fue espectacular. Porque el grado de alcance de los misiles fue tremendo. Imagínate que en lugar de enviar el anterior primer ataque, hablaban de 400 misiles, entre 200 y 400. Imaginemos que envíe a la mitad, pero que volvemos a tener las mismas imágenes que tuvimos en el anterior. Vuelve a ser humillante para Israel, Miguel. Es decir, ahora mismo Irán, con la mitad de artillería, que obviamente se supone que ahora lanzaría un ataque más fuerte, pero con la mitad de misiles estaría consiguiendo un efecto mayor. Porque es que las imágenes eran espeluznantes. Y cuando vimos las imágenes que nos conseguiste sobre las defensas antiaéreas iraníes, era ridículo para Israel. Con lo cual, yo sí creo que ni siquiera necesitaría Irán mayor fuerza que la del primer ataque, o la primera respuesta, para generar un estado de opinión humillante para Israel. La cuestión, Alberto, yo creo que independientemente que lleven a cabo un ataque que logre al final impactar en esos objetivos e infraestructuras militares, etcétera, la cuestión es que el ataque a Irán no cause bajas civiles, como en la anterior ocasión, y que puede ser un ataque, yo creo que exitoso, sin necesidad de que haya un gran número de bajas civiles. Aunque haya gente que no le guste, evidentemente le parezca un fracaso que un ataque sin bajas no sea un éxito. Pues puede serlo, como ha sido el anterior. De hecho, hay un problema ahora añadido, y es que cuando nos decía un amigo mago ahora, nos hablaba de la posibilidad de una falsa bandera, no deberíamos descartar que el propio Netanyahu preparara un autoatentado, haciéndolo coincidir con el ataque de Irán. Es decir, Irán ataca objetivos militares, pero de repente Netanyahu ha colocado un pepino en tal edificio lleno de civiles y le atribuye el ataque a Irán. Eso es muy de Netanyahu y muy estadounidense. Veremos, veremos si sucede algo así o no. A mí, desde luego, no me extrañaría. Miguel. Bueno, vamos a seguirnos. Dejáis vuestros comentarios ahí, que también os leemos. Seguimos. Posibles objetivos de Irán. Dice este artículo. Gran filtración. Se filtró información sobre la base de misiles nucleares de Israel y el cuartel general secreto de Estados Unidos. Dice el periódico Haritz. Se ha revelado la identidad y la residencia de cientos de soldados sionistas que trabajan en bases y cuarteles generales de espionaje e incluso en almacenes de misiles nucleares. Esta acción se llevó a cabo aprovechando una brecha de seguridad en una aplicación deportiva en los celulares de los soldados sionistas. Esto parece de risa, Alberto. Sí. Por casualidad, un experto descubrió actividades sospechosas en esta aplicación. Entre los lugares expuestos se puede ver la base estadounidense en Har Crane, que era secreta hasta el año pasado. Ahora, esta base es parte de los objetivos posibles de Irán. Pues sí, aquí espían todos. Y tal y como nos decía Norman Finkelstein, Finkelstein, los chavales sionistas es que no están preparados para el tipo de vida al que les quiere llevar locos como Netanyahu. Con lo cual, hay fugas de seguridad por todas partes. Antiguamente, bueno, el Mossad era todo, lo era todo. Todo lo que sucedía lo podía hacer el Mossad. Bueno, pues ahora también lo puede hacer el servicio secreto Irán. Y no se trata de hacer explotar busca a personas de manera indiscriminada. Estamos hablando, nos lo dice la noticia, de soldados israelíes, que son objetivos militares. Veremos en qué consiste ese ataque. Vamos con un ataque a Israel, un ataque en Beth, la Ina o Laia, que ha provocado decenas de víctimas. No pudo bajar por las imágenes. Aquí hablaba en un primer momento de 65 palestinos, pero fijaos que aquí, esta siguiente noticia, que es de Haritz, aumenta a 93, esto era mediodía, probablemente ahora ser más, y decenas de desaparecidos. Otro ataque más, en el que muchos de los muertos, Alberto, lo tenéis aquí, esto es Haritz, periódico de Israel, eran mujeres y niños. Lo tenéis aquí abajo, os lo he subrayado. Sí, es masacre tras masacre, absolutamente. Eso sí lo es amenazar. 93 y decenas de desaparecidos, lo cual ascenderá a más de 100, meta saber cuántos muertos, eso sí, con los F-15, los F-16 y las bombas de Estados Unidos. Pie en tierra, cero. No hacen nada, comparado con lo que jamás sí puede hacer, en su propio territorio y obviamente haciendo uso de sus túneles. Así es que, sí, eso lo hacen muy bien, lo de matar mujeres y niños, en eso israelíes son fantásticos, y los occidentales, callándolo, también son muy relevantes. en eso. Las FDI han lanzado también nuevos ataques contra Tiro, patrimonio de la humanidad, según la UNESCO, que os comentábamos ayer, mientras los cohetes de Hezbollah lloven sobre el norte. Fijaos las imágenes, porque así está quedando Tiro. Fijaos cómo van a quedar aquí los edificios, justo en la zona de la costa, de la playa. Madre mía. Totalmente destruidos. Madre mía. Edificios que parecen edificios civiles, obviamente, porque estar en primera línea, no creo que aquí esté ningún miembro que estén buscando. Esto es Tiro, segundo ataque consecutivo. Pues sí. Es alucinante, porque fijaos que, con qué impunidad, Israel bombardea zonas civiles en Líbano. O sea, Tiro que, Miguel, si quieres te comparto en un momentito la ubicación en el mapa, que, fijaos, está aquí al sur de Beirut, aquí tenéis Beirut, y bueno, mucho más cerca de la frontera con Israel está Tiro, que es una ciudad costera, como habéis visto en las imágenes que nos trae Miguel. O sea, si alguien nos quiere convencer de que Hezbollah, que obviamente lucha en toda la línea sur y parte de la línea oeste con Israel, ¿qué demonios van a hacer los chicos de Hezbollah en Tiro? Absolutamente nada. Y menos en un edificio que, por lo que se ve ahí, claramente, es un edificio de, bueno, pues mirando al mar, más de tono, probablemente en España sería vacacional, es simplemente destruir por destruir. O sea que, muy interesante, Miguel. Vamos con más. Bueno, aquí está, os compartimos, el nuevo secretario general, el nuevo jefe de Hezbollah. El grupo chiíta estará dirigido por Naim Qasem, adjunto de Nasrallah. Y tenéis aquí un poco la descripción. Voy a intentar poner la pantalla completa. Jeque Naim Qasem. Hace unas horas la resistencia islámica de Hezbollah presentó al jeque Naim Qasem como su nuevo secretario general. Número dos del movimiento de la resistencia islámica de Líbano-Hezbollah desde 1991. Nacido en 1953, 71 años, uno de los fundadores de la resistencia islámica de Hezbollah. Participación con el imán Musasar en la formación del movimiento Amal o movimiento Makrumin. Es una de las personas más cercanas al mártir Hassan Nasrallah. Pues... nuevo jefe, Alberto. Sí, y han hecho algo muy inteligente que es deslocalizarlo de Líbano. Sacarlo de allí y llevarlo a Irán. Las últimas informaciones que tenemos son esas. Porque, obviamente, va a estar mucho más seguro y no tiene ningún sentido que continúe en Líbano para volver a sufrir un ataque probablemente como el de Nasrallah y estar cada dos semanas teniendo que cambiar de nuevo líder. En Irán, obviamente, un ataque va a ser algo mucho más difícil de hacer y, además, va a tener seguramente una respuesta mucho más contundente. Interesantísimo, Miguel. Señor. Bueno, Joab Galán, al nuevo secretario general de Hezbollah, le dice que la cuenta atrás ha comenzado en lo que se convierte en una amenaza, Alberto, en toda regla, muy al estilo Galán, que, evidentemente, quiere eliminar al nuevo jefe de Hezbollah, en línea con lo que nos estabas comentando ahora de ese traslado. Lo va a tener más complicado con ese traslado que ha propiciado Irán, lo va a tener mucho más difícil, pero, bueno, veremos. Ya sabéis que con Janille, con el líder de Jamás lo consiguieron, esperemos que esta vez no lo haga. Esperemos. Rute, secretario general de la OTAN que empieza a entrar en juego. Rusia no podrá intimidar a la alianza que seguirá apoyando a Kiev. Es que, ¿te das cuenta la falta de consenso y la falta de unanimidad que hay, ya no en la Unión Europea, sino en la Unión Europea, en la OTAN? Cada uno parece que dice, bueno, hoy voy a decir esto que se me ha ocurrido esta noche cuando me he acostado y mañana lo suelto. Rusia no podrá intimidar a la alianza del Atlántico Norte que seguirá prestando apoyo militar a Ucrania. Pues nada, seguir derrochando el dinero. Así lo afirmó el nuevo secretario general de la OTAN más rute. Bueno, pues es que es esta la declaración. Más dinero será un complejo militar industrial que, oye, se sigue frotando las manos. Absolutamente. Es que es como cada día una cosa distinta. Es como si quisieran mantener engañada a la ciudadanía mientras sus planes reales van por otro lado. Ayer, Alberto, decía Stoltenberg que había que mantener conversaciones en buen tono con Rusia o intentar que las conversaciones pues hoy sale Rute, su sucesor y te dice que no va a poder intimidar a la alianza. Es una cosa muy rara. Tiene que estar siendo totalmente deliberado. Ese cambio de discurso no puede ser casual y tiene que tener un objetivo. Pero bueno, lo iremos viendo como lo que se está produciendo en Israel. Se verá. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches ni con el jardinero ni con Zelensky ni con Arestovic ni con Nancy Pelosi ni con Sullivan ni con Zirsky ni con Kirby pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no estáis y nos estáis viendo por favor a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo.